Eso que nosotros queremos que se lleve en perfecta calma y en total y absoluta paz. Hacemos un llamado a no caer en provocaciones. Hacemos un llamado a no pararle a esos que andan por ahí gritando cosas, insultando gente. Mantengamos nosotros con la sonrisa de que estamos seguros que al final de esta jornada una enorme alegría va a embargar a nuestro pueblo. Una enorme felicidad va a haber en nuestro país porque estaremos nosotros convencidos de que le abrimos la puerta al futuro. Así que el llamado, reiteramos, es a todas las personas a que vayan a sus centros electorales. A todos y cada uno de los ciudadanos que asistan masivamente a votar y que hoy que ustedes pueden escribir la historia, hoy que ustedes tienen la posibilidad de abrir la puerta al futuro, no dejen que nadie decida por ustedes. Asistamos a los centros electorales, vayamos a votar y muy importante, al final del día, después de las 6 de la tarde, vayamos a presenciar nuestra auditoría ciudadana. Vayamos a ser parte de la contraloría de este proceso electoral y que al final del día todos podamos abrazarnos como hermanos y familias que antes no hablaban, gente que antes no se hablaba, que no estaba cerca, después de hoy tengamos un mundo de encuentro, de abrazos y de reconciliación porque esa es la Venezuela en la que nosotros queremos, una Venezuela de futuro. Así que que nadie se quede sin votar. Todos a los centros de votación, hacer sus colas con mucha paciencia porque lo bueno se hace esperar. Vayamos a los centros de votación. Preguntas. Preguntas.